y hey qué onda cómo están gente de youtube bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo sustituir la microsoft power shell por el símbolo del sistema esto en muy pocos pasos y bueno primero pues vamos a explicar que la manera convencional de acceder es con el clic derecho en el menú de inicio y por defecto tenemos la power shell normal y la power shell como administrador entonces aquí si no sale el control de cuentas de usuario le decimos que sí y vean no pero pues muchas veces por cuestiones de seguridad porque tú te sientes más cómodo porque a lo mejor no necesitas una en una shell con tantas características pues quisieras cambiarlo por el cmd no para esto vamos a darle clic derecho en la barra de tareas y vamos a darle configuración de la barra de tareas aquí una observación importante sería que deberías de tener tu windows activado para que te permita realizar este cambio ya que se considera una característica de la versión pro y pues bueno aquí dice reemplazar el símbolo del sistema por windows power shell en el menú y pues bueno nosotros lo vamos a desactivar para que no nos cambie power shell y nos deje el clásico cmd o símbolo del sistema no como como todos ya quizás estamos acostumbrados no igual pasa para el símbolo del sistema como administrador y pues bueno espero que les haya servido que les haya sido de utilidad y pues bueno creo que al menos yo también a manera personal me siento más cómodo más tranquilo porque la power shell tiene muchas mejoras si es cierto que tiene características especiales pero incluso pues te permite cosas que generalmente al menos yo no estoy tan de acuerdo porque porque te permite correr scripts en otros lenguajes no entonces aquí al menos tienes como un candado adicional de saber que por si por error lo tratan de correr pues al menos les va a costar un poquito más no y pues bueno espero que les haya gustado sobre todo que les haya sido de utilidad suscríbanse comenten aquí tienen la campanita de notificaciones y nos estaríamos viendo en el próximo vídeo yo soy Cetiel bye Cetiel bye